Muy buenas a todos, Shiki vs Draken, el secreto detrás de la máquina de Draken, la aparición de Jin con su outfit nuevo comprado en Ebay y mucho más. Como ya saben, en la caja de comentarios, en el comentario destacado, está el minuto en el que comienzan las conclusiones, teorías y todo eso. Pero antes ya saben cómo lo hago, antes está la narración del manga y todo el desmadre y las tonterías que digo. Yo soy Silver y bienvenidos a la review del capítulo 94 de Eden Zero. El capítulo comienza con una breve discusión sobre si tienen que ir o no tras Shiki. Aquí Amira propone lo más lógico que es aprovechar la apertura que les dejó Shiki e intentar buscar la máquina donde Draken Joe se bañaba, con la ropa de Goku. Luego Amira empezó a justificar el enorme fandom que tiene y rápidamente planificó todo lo que el equipo tenía que hacer. Amira les dice que va a necesitar la ayuda de todos para poder derrotar al Cejas y que si él está detrás de Rebeca lo mejor que pueden hacer es alejarla de él. Así que sí, ellos se encargarán de buscar la máquina. Aquí Amira menciona que Pino y Wise tienen que ocuparse de la máquina, porque obvio Pino es la única androide del equipo y bueno Wise tiene su Ether Gear y además es el crack de este manga. Ahora, no sé si es idea mía y cuando estaba haciendo este guión y cuando empecé a grabar me dio flojera revisar, pero ¿es idea mía o hace muchos pero muchos capítulos que no mencionaban el nombre de este gatito azul? O bueno, a lo mejor sí lo nombraban, pero como yo no sé cómo se llama y tampoco puedo leer su nombre, no me di cuenta. En fin, luego Amira se pasa por las nalgas al gordito y le dice que es el comediante del grupo y entonces vamos a lo bueno. A lo que vinimos a este capítulo. En fin, lo bueno de esta pelea es que tiene menos preámbulos que los que yo metía. Ahora, la narración, WTF, ando en modo pierros viejo Armando relleno, ¿qué me pasa? En fin, Shiki se lanza a toda velocidad de cabeza por si se encuentra una bala en el camino y Draken, WTF, este anciano se puso a bailar viejo, ¿qué pasó acá? Pero como Draken es más serio que yo y no le gustan las bromas, convirtió su brazo en hierro y recibió a Shiki con un sopapo de aquellos viejos y lo clavó en el piso. Ojo, el primer impacto y Shiki ya estaba sangrando. Y bueno, sangre que seguramente van a censurar si animan este manga. Como a Draken se la suda eso de no abusar del más débil, le da un zurdazo antes de que el prota pueda hacer algo. Sin embargo, aquí como le besé las nalgas a Shiki en la review anterior y él no me quiere dejar mal parado, demuestra por qué es el prota y reacciona rompiendo parte del techo y enviando los escombros con gravedad como proyectiles. Aquí Draken se muestra muy interesado en el poder de Shiki y menciona que no tenía idea que un Ether Gear de gravedad se pudiera usar de esa forma. Y tranqui señor Draken porque probablemente Mashima tampoco tenía idea antes de este capítulo. En fin, como Shiki está en modo prota, no se anda con rodeos ni tonterías y va con todo desde el comienzo. Pero aquí Draken lo bloquea con un solo brazo sin ningún problema. Y ante el asombro de Shiki, el sejón le dice que su Ether Gear puede cambiar las propiedades de bueno, casi lo que se le antoje. Y le devuelve los escombros que le arrojó antes. Pero lo interesante aquí es que Draken dice que como él está más a la moda que Shiki, es capaz de convertir los escombros en explosivos. Así que literalmente hizo volar a Shiki. Pero como Draken es más vivo que el prota, le dice que también puede hacer que el suelo explote así como el pelado de Dragon Ball, pero con alquimia. Y el prota se come la explosión con mayonesa y mostaza. Aquí el prota escapa hacia el techo y Draken se muestra interesado al ver que este tipo puede volar. Pero como Shiki es medio gil, se toma el tiempo de explicar que no puede volar, sino que literalmente se cayó al techo. Ojo, esto no está mal escrito, esto es así, él cayó al techo. Por si las dudas, ya saben que todas las explicaciones, conclusiones, teorías van al final de la review. En fin, como Shiki no es tan vivo como Draken y le dijo que no podía volar, sin querer le dio un recurso a Draken Joe para atacarlo. Así que el villano hizo literalmente muros de trueno. En fin, Draken sella el momento memorable diciendo que como es buena gente, le va a comprar un pasaje solamente de ida al infierno. Aquí vamos con Homura y ella menciona que se había olvidado que estaba usando la aplicación esa que le dio Wise para cambiarse de ropa. Y bueno, cosa que todo el mundo recordamos, menos ella, what the fuck. Homura menciona que menos mal tiene esa aplicación ya que eso de andar haciendo fanservice con los disfraces que hay ahí, no, 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 eso no va con ella, viejo. Aunque igual el anime vendería más figuritas si así lo hiciera. Aquí la bilia le pregunta de qué está hablando con ella misma y bueno, la cosa se complica si la bilia te habla como si estuvieras loco, what the fuck. Pero bueno, la bilia le pregunta cuánto tiempo va a estar ahí y Homura le dice que no tiene idea, pero que ya se comunicó con las otras fanservice para que la refugien en la nave. En fin, curiosamente la bilia estaba bien calmada y le pregunta a Homura quién es y Homura como es humilde en vez de decirle que es el mejor personaje femenino de este manga, le dice que es una amiga de la mina que tiene la misma cara de Lucy con un peinado un 2% diferente y que ella vino a salvarla. La bilia quedó en shock y bueno, seguro se le pasó por la mente cuando literalmente le vomitó encima a Rebecca, what the fuck. Pero bueno, Homura se va y le dice que se va a donde sus amigos ya que ella tiene que usar su espada para defenderlos. Aquí nos muestran a Labrandish que estaba muerta de miedo y llamando a su hermanito. Cambiamos de página y vamos al equipo de protas que encontraron esa tremenda máquina que de verdad la veo y en cualquier momento aparece el cooler hecho mierda. En fin, Wise y Rebecca quedan como what the fuck y se preguntan si esa es la famosa máquina que utiliza para vivir tanto tiempo y Amira menciona que sí, pero que hay otro secreto aparte de la máquina. En fin, justo cuando la Edo Lucy nos iba a contar qué es, apareció Kakashi, te echaba tanto de menos Kakashi. Pero bueno, el punto es que este tipo dice que es el que le hace los cafecitos a Kleene del reciclaje 4 y que se va a rajar a todo el que invada ese lugar. Aquí Rebecca menciona que Jin no estaba vestido así la última vez, dato importante ojo, pero aquí Mosco le habla diciendo que no tienen que pelear entre ellos. Recordemos que Mosco trabajaba con Jin para la falsa sister, aunque claro, Jin no sabía nada de eso, así que básicamente lo ve como un traidor y lo ataca sin piedad. Aquí es cuando Wise le dice que lo escuche y que se olvide de Mosco por ahora y entonces... Terminó el capítulo. No sé, pero me quedó la sensación de que les faltó una página más. En fin, vamos a las conclusiones, teorías y todo lo demás que salga. Sobre lo de Amira, que haya dado órdenes precisas desde el comienzo, más que por ser más inteligente que los demás, es porque está más acostumbrada a este tipo de trabajos, donde ella misma dijo que siempre se apega al plan y a lo que requiera la misión. Además de que sería ilógico que se dejara llevar por sus sentimientos si la verdad es que ella no los conoce. De verdad sería muy poco coherente si se dejara llevar por el corazón, si ellos no son sus amigos, no los conoce, se han visto dos veces literalmente, entonces muy bien aquí Amira pensando más en frío porque no los conoce. Sobre la pelea de Shiki vs Draken, bueno, es lo que todos esperábamos. Draken es más fuerte y además hay una clara diferencia de experiencia en combate. Creo que Shiki se defendió bien y como pudo, pero como dije la diferencia es demasiado clara en todos los aspectos. Quizá cosas simples como decirle a Draken Joe que él no voló, sino que se cayó hacia el techo, muestran la diferencia de experiencia, ya que al decir eso, le dio a Draken Joe la solución de llenar todos los muros con truenos. Por si las dudas, si alguien no entendió eso de caer hacia el techo, Shiki lo dice porque más que volar o pegarse al techo, lo que él hace es redirigir su gravedad o invertirla. Así que con su gravedad invertida es como si se cayera hacia el techo, literalmente. En fin, sobre lo de Homura y el cambio de ropa, la verdad es que no lo nombré porque era obvio. Como dice Homura, siempre ha podido cambiarse de ropa con la aplicación, pero obviamente Mashima hizo que ella se olvidara de esto para que encontrara a la bilia, si no, nunca habría ido hacia los vestidores. Hablando de la bilia, quizá sí hay un cambio en ella. Me llamó la atención que estuviera tan calmada y bueno, quizás al menos deje de ser tan paquete con Rebeca. Y no, no creo que se una a la Eden Zero. Pero bueno, volviendo a Homura, ella dijo que se comunicó con la nave, así que podemos deducir que pudo ser con el capitán o quizá con las tres fanservice que ya están en la nave o cerca de ella. La verdad espero que no solo se queden ahí esperando a que los protas vuelvan. Sería ideal que vayan a ayudar a Shiki, aunque quién sabe, quizá Mashima quiera reservar el verdadero potencial de las tres para arcos posteriores. Recordemos que Draken es apenas el primer Oración 6, y por regla general el primero siempre es el más débil, aunque claro, hay excepciones, lo sé. Pero bueno, además hay que tener en cuenta que incluso si los Oración 6 no existieran, lo más seguro es que hayan tipos más OP fuera del Cosmos Sakura. Así que como digo, me gustaría que Witch, Ivry y Hermit pelearan contra Draken, pero hasta cierto punto entendería que Mashima no quiera quemar todos sus recursos ahora, ya que sí, con la muerte de Shiki y el posterior Leaper de Rebeca quemó un recurso muy, pero muy importante. Sobre la ropa de Jin, creo que el hecho de que esté aquí vigilando algo tan importante y que tenga otra ropa indica que podría ser más poderoso que en el mundo 29. Quizá hasta tenga otras habilidades. Ahora, técnicamente eso no influiría tanto en una pelea a la hora de hacer una estrategia, ya que Rebeca nunca conoció las habilidades de Jin en su última pelea contra Shiki. Quién sabe si Jin ahora puede utilizar el verdadero Overdrive también, pero como sea, seguro tendremos un duelo Arsenal vs Jin. Personalmente creo que Wise como Arsenal puede defenderse bastante bien, pero su poder dura demasiado poco. Y tiene que ser así, si ahora de milagro el poder dura más, sería un guionazo, sería un guionazo. Habrá que ver si Amira puede intervenir, ya que Rebeca, a menos que sea con su Leaper, no puede influir mucho en la pelea. Seguramente esta pelea se va a interrumpir cuando le hagan ver que pueden ayudar a la Brandish. Sobre el secreto de la máquina de Draken Joe, estaba claro que había algo más, ya que Pino menciona que solo con los recursos actuales que hay en el Cosmos Sakura, no se puede hacer algo como esa máquina. Seguramente esa máquina funciona con algo más. ¿Qué podría ser esto? Podrían ser los poderes o la energía vital de los Reciclaje 4. Por ejemplo, quizá esa máquina pueda absorber la vida de otras personas y transferirla a Draken Joe. Tal vez no sean los Reciclaje 4, sino que no sea la gente del Belial Gor. Quizá como son tantos, la energía que necesita robar por cada uno es muy poca y por eso es que no lo notan. De verdad, con Mashima nunca se sabe. Aquí puede estar metido desde Cooler hasta Mavis metida en un cristal. Pero bueno, de momento, en cuanto a la pelea de Shiki y Draken, la verdad es que ni con el Overdrive ese pirateado le va a poder ganar. Pero lo que va a necesitar como mínimo es una o dos personas más. Pueden ser la Fanservice, Komura, pero lo más seguro es que luego de pelear un poco contra Wise, Jin se va a poner del lado de los protagonistas, al menos para este arco, y va a apoyar a Shiki. Además, si Jin se pone de su lado, eso significaría que podrían destruir la máquina y quién sabe, quizás eso debilite un poco a Draken Joe. Como no conocemos todo el poder de Draken, no hay cómo asegurarlo, pero quizá Shiki, Jin, Arsenal y Komura puedan hacer algo los cuatro juntos. Me gustaría incluir a Rebeca, pero creo que para que ella haga algo frente a Draken Joe, necesitaría utilizar su lipper y no sé, y no creo, que al manga a nivel de calidad le convenga tanto que Rebeca spamee sus poderes. Es una línea muy delgada de verdad que hay que saber cómo tratar. En fin, el próximo capítulo será el 95 y su título se... será... no hay título. Ven, como les dije, el final fue demasiado abrupto y sentí que le faltó una página más, no sé, no sé. Seguro que leí ahí en Twitter, iba a terminar con un continuará, pero no sé. Al final, la traducción al inglés quedó peor aún. En fin, recuerda que esta semana hay Raid Master y es el arco de Tower of Dean. Además, como saben, Sao y los resubidos. Los resubidos espero terminar, espero poder subir dos resubidos esta semana y ya terminar por último la próxima semana con el último resubido. y empezar a traer cosas nuevas al canal. Pero bueno, gracias por ver este video. Si te gustó este video, dale like y puedes suscribirte dando click a la derecha de tu pantalla. Recuerda que está el Twitter del canal donde actualizo sobre todas las cosas que estoy viendo y también las reviews que podrían llegar al canal. Y bueno, si te gusta este contenido, entonces te va a gustar el video que está ahora a la izquierda de tu pantalla. Muchas gracias por ver este video y te espero en el próximo.